Nürburgring, sección norte, la más dura pista de carreras del mundo, 20,8 kilómetros, 73 curvas con una pendiente de 18 por ciento. Audi quiere establecer aquí un récord mundial con un vehículo eléctrico de serie, el Audi R8 e-tron. Hasta ahora los vehículos eléctricos desarrollados por Audi habían sido solo prototipos. A fines de año, Audi sacará al mercado un auto eléctrico de serie, el R8 e-tron. Antes, el deportivo eléctrico debe demostrar sus capacidades en la pista de carreras. Marcus Winkelhock, ganador de las 24 horas del Nürburgring de este año, correrá dos carreras contrarreloj. Conoce muy bien la pista y sabe qué le espera. La sección norte es llamada Infierno Verde. Es la pista de carreras más difícil del mundo y un gran desafío para todos, vuelta tras vuelta, también para un corredor profesional. Es algo completamente diferente, también para mí. Este año corrí por primera vez con un auto eléctrico. Al principio no fue fácil estimar la velocidad. En un auto con motor de combustión se oye el ruido del motor y de los cambios, por los que uno se puede orientar. Con un coche eléctrico es muy difícil, primero, estimar la velocidad y, segundo, bajar de velocidad correctamente en las curvas. Al principio me costó, luego, vuelta tras vuelta, uno se acostumbra. El Audi R8 e-tron con el que corre Marcus Winkelhock se corresponde con el de serie en todos los detalles. Los dos motores eléctricos generan juntos 280 kilovatios de potencia y tienen un par de 820 newtons metro, velocidad máxima limitada normalmente a 200 kilómetros por hora. Para la prueba fue aumentada a 250. Luego llega el gran momento. El Audi R8 e-tron da la primera vuelta en la sección norte en 8 minutos y 9 segundos. El primer récord ha sido logrado. Para la segunda carrera contra reloj, Winkelhock utiliza otro R8 e-tron con velocidad máxima limitada a 200 kilómetros por hora. Da dos vueltas seguidas y logra también marcar tiempos récord. Es algo completamente diferente. En las dos vueltas hay que administrar mejor la energía. Se debe tener cuidado de que alcance para llegar a la meta al final de la segunda vuelta. En la primera carrera de una vuelta se puede apretar el acelerador a fondo. No hay que prestar cuidado al consumo. Eso significa toda velocidad de la primera a la última curva. Se trata de dos carreras diferentes, pero nada más disfrute mucho. En la sección norte del Nürburgring, Audi logró un éxito sensacional con un auto eléctrico. Pero pronto ese éxito podría valer poco, ya que el R8 e-tron solo se producirá en una serie pequeña. Y Audi no ha dicho cuáles son sus planes de futuro respecto a la fabricación de autos eléctricos.